A un gol que va a tomar Liverpool, coloca la pelota al medio para Ventancur, ataca Ventancur, se cae, recoge la pelota, Samudio tira, rebota y va fuera. A un gol que va a tomar el propio Samudio para Liverpool. En ese auto Westlake tiene neumático para vos, neumáticos Westlake es para vos, es para todos, pedilos en todas las gomerías del país. 24 minutos de un partido que está muy revuelto dentro del campo. Va la pelota a ser sacada por Peñarol, la sacó Damián García para Arezzo. Arezzo de atrás contra la pelota, levantó un centro para que detenga Mallada. Ha devuelto la pelota Mallada, profundiza la acción, corre la pelota de Juan Cristóforo. Llega primero para controlarla por el sector central de la cancha del equipo Liverpool por Pereira. Pereira coloca la pelota por izquierda, va al remate para pararlo otra vez el conjunto de Nueva Azul. La va llevando el jugador Barrios juntamente con Anthony. Anthony tiró un centro por la derecha, va para Luciano Rodríguez solo. Baja la pelota Luciano Rodríguez, se va al ataque, dio para Medina, va a tirar, tiró centro. Entró Bentancur, entró. ¡El estiago gol! ¡Gol vecino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool vecino! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool vecino! Vino centro de Luciano Rodríguez. La pelota pasada para Bentancur. Bentancur cabecea el palo izquierdo. Y antes que entrar en la pelota la tocó el jugador Thiago vecino para decretar a los 25 minutos del segundo tiempo el tanto de apertura. Liverpool 1, Peñarol 0. La pelota por arriba en centro. Cabezazo primero de Bentancur y luego vecino que la mete. Y vecino anota Liverpool 1, Peñarol 0. La fórmula del gol. El premio a Bava por haber apostado a los dos delamperos. Por haberse jugado por el partido. Puso 4 para ganar. Apostó a ganador. Y la fórmula de goleadores apareció de Bentancur para vecino. Que la terminó metiendo en la red. ¡Gana Liverpool! La pelota la tenía Liverpool. Atacaba y Peñarol defendía. El centro desde la derecha para Bentancur que la baja. Y vecino, el vecino del gol marca el tanto de apertura. ¡Que es man es, que es man! Informa de herramientas en Gio. Ataca con la pelota Liverpool. Lleva el balón. El gol Federico Pereira. Liverpool 1, Peñarol 0. Va el pase para Medina. Centro al medio para que contenga la pelota. El jugador Luciano Rodríguez colocó para Bentancur. Hay falta contra Luciano Rodríguez. El árbitro pita. Bien. Deja la acción porque la tiene Liverpool. La domina Medina. Medina le dio para Zamudio. Zamudio ataca con la pelota. La para y la domina el paraguayo. Entregó la pelota para que domine por el medio nuevamente Medina. Medina le dio para Barrio. Barrio coloca para Medina. Gran figura Medina. Hay un cambio táctico en Peñarol. Volvió a línea de 4. Pasó mallada de volante por derecha. Devuelve la pelota esta vez el conjunto liberpulense. 35 minutos. Liverpool 1. Peñarol 0. Otro cambio a Liverpool. Baja el micrófono por favor. Viene centro para Bentancur. Atención. Tiro. Gol. 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 Gol de Liverpool. Gol. Gol de Liverpool. Ventancur. Gol de Liverpool. Ventancur fue la pelota contraria. La corrió Ventancur en diagonal. Explota de Juvino. La tribuna liberpulense aquí en Belvedere. Pelota cedida abajo. Peñarol había cambiado su táctica defensiva. Ventancur entra en diagonal. Da vuelta el delantero del conjunto de Liverpool fundamental. Y primero vecino. Otro piloto Ventancur. Le dan la victoria al equipo de Liverpool. 36 minutos. Liverpool 2. Peñarol cero partido casi iniquidado. Un partido importantísimo. Un gol trascendental. Que saca una ventaja de dos para ir al campeón del siglo. Les dije que estaba cansada la zona final de Peñarol. Ganó la espalda. Ventancur controló y definió el palo cambiado. Liverpool saca una ventaja importantísima para la revancha. Mérito al técnico Jorge Bava. Los puso a los dos juntos. Se fue vecino que había hecho el gol. Quedó Ventancur. Se metió en el medio. Giró y la puso abajo. Gana el Negri Azul. 2 a 0. Que es man es, que es man. Informa.